En esta jornada vamos rápidamente a nuestro móvil, tenemos a nuestra gran amiga y compañera Fernanda Chamorro que desde tempranito, siendo las 6 y 9, ya nos presenta la información en esta jornada y está en la costanera. Mirá lo que es, apenas se la ve a Fernanda. Es increíble la cantidad de neblina que a ella está caminando, está levantando los brazos, Julio que ya la ubicó y que va acercándose lentamente para poder tener la información desde la costanera en esta jornada con mucha neblina. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Bienvenida, nos llegás a ver nosotros ahora sí mejor. ¿Cómo estás? Bueno, estoy intentando verle a mi camarógrafo, a justo. Estoy intentando, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál? Además de la neblina, yo tengo el problema de que estaba haciendo fresquito aquí en la costanera con el lente, con el tapabocas. Mi visibilidad ya es cero. Se empaña todo. Sí, señor. Bueno, fíjate vos lo que es. Nos alejamos un poco entre camarógrafo y cronista hasta donde nos permite también el tema del audio para mostrarles la visibilidad reducida que se tiene con la neblina que hay aquí. No solamente acá en la costanera, sino también en diferentes puntos. En Sajonia también se siente mucho. Imaginamos que en otros puntos también, de hecho, que seguro la gente en el WhatsApp va a estar reportando también eso. Pero impresionante es la visibilidad reducida que se tiene. Famoso tenemos la aplicación en el teléfono del clima. Sí. En mi caso, la que yo tengo, me mostraba que hay una visibilidad de hasta 1.6 kilómetros. Eso me marcaba en Sajonia. Voy a fijarme acá porque fíjense nomás cómo apenas ya se ven los vehículos. Voy a tratar de subirme de paso para hacer ejercicio con Justo. Mientras él va apuntando a otro lado, yo voy a respirar un poco y voy a subirme. ¿Y dónde está Justo? Porque pensé que era el móvil que tenemos de Julio Mato, por la altura, ¿verdad? Ahora estamos notando que está mostrando en otro lugar. ¿O están todos en el móvil? Ah, ahí ya me está mostrando Julio. Nos estamos un poquito más alejados del camión de enlace. Sí, sí, sí. Acá apenas le podemos ver hasta el camión de enlace. Se le ve a Julio. Apenas le vemos al móvil y la antena, ni qué decir, la punta de la antena. Ya no se ve mucho, prácticamente, y conste que no estamos muy lejos de ellos. Ahí está el móvil del canal, sí, 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 sí. Qué barro, qué mucha neblina. En esta semana, durante varios días, Fernanda, tuvimos una situación así. Al menos ayer y hoy, Chiche, se me encontraba acá. Sí, señor, y esto me parece... Sí. Sí, se me hace que se complicó en estos últimos tiempos ya con la lluvia, con la humedad que tenemos. Se siente muchísimo ahí, Gisela. Ya estaba hablando un poquito del clima, pero impresionante. Acá en la zona de la costanera, obviamente, se siente un poco más también el fresco. Ahí está, Juche. Pero igual, la gente tiene que venir con recaudos. Más todavía sabes dónde me preocupa, Chiche. Ahora, Fernanda, les estamos viendo a ustedes dos. Le estamos viendo a ustedes dos de la cámara de Julio. Ahí están, están caminándose. Muy bien, ¿eh? A dos cámaras estamos en vivo, en directo a la costanera. Sí, señor. ¿Sabes qué me preocupa, Chiche? ¿Qué? La gente que va a estar viniendo por la costanera norte. Ahí, pues, tenemos luego el problema. Uno, inseguridad. Dos, de que todo está completamente oscuro. Tarda un poquito más en amanecer. Y eso se va a complicar, imagino yo, con el tema de la neblina. Y algo que en estos días estábamos hablando acá con Justo también, queríamos saber, pero ¿cuál es la diferencia entre niebla y neblina? Niebla y neblina. Dice que la niebla es cuando vos ni a un kilómetro de distancia no podés ver. O sea, la visibilidad se ve reducida en un kilómetro de distancia. Y cuando es neblina es cuando la visibilidad supera esos un kilómetro de distancia. O sea, se puede todavía ver a 1.6, a 2 kilómetros de distancia, pero se ve todavía esta capita que pareciera humo, pero en realidad es neblina lo que estamos teniendo a estas horas. Y con la llovizna también, ¿verdad? En algunos puntos hay llovizna. En otros puntos, Fernanda, está lloviendo, como los reportes que estábamos recibiendo desde Alto Paraná, donde desde la noche ya ha caído la lluvia, ¿verdad? O sea, va a ser una jornada inestable la de hoy, pero parece ser que es solamente hasta hoy, según lo que mencionaba Gisela, para poder tener un lindo fin de semana con temperaturas bastante agradables. Pero algunos que incluso con este clima están aprovechando para trotar, ¿eh? Una especie de rompeviento o algo impermeable para salir a correr un ratito en la zona de la costanera. Sí, sí, sí. Hay todavía gente igual. Y vos sabés que hay también. A mí me parece que la fila que estamos teniendo allá es de gente que está esperando para que se habilite la prueba de COVID también del otro lado. Una fila desde tempranito, que siempre que pasamos por acá vamos viendo que es bastante larga. Ah, bueno, mirá, ahí está la fila. Podemos trasladarnos después ahí, Fernanda, para poder tener la información si son las personas que ya están empezando a formar esa fila para poder hacerse el testeo del COVID-19, porque también en la costanera tenemos el autobac, donde la gente también recibe sus vacunas. Así que podemos estar teniendo en instantes. Seis y media, ¿te parece, Fer? Es excelente. Vamos a estar mironeando por ahí. Dale, buenísimo. Muchísimas gracias a vos, a Justo, a Julio, a todos los compañeros que están en esa zona. Gracias. En cobertura en vivo en la costanera de Asunción, mostrando la humedad, la levinia y la visibilidad que está bastante reducida. Vamos ahora a los diarios, aquí en la mañana de cada día. Vamos ahora a los diarios.